... Buenas tardes a todos. Un objetivo nuestro fue también adentrarnos en la discusión en torno a la historia, sobre todo porque nuestra fundación, que es una fundación tucumana, tiene su sede en una ciudad histórica. Así que a instancias también de Carlos Segura, un joven historiador que lo tenemos acá presente, decidimos crear el Centro de Investigaciones de Tucumán, con el objetivo de promover investigaciones en el campo de la historia y las ciencias políticas, y tratamos sí de ser muy rigurosos en la selección de los speakers, porque tratamos de que sean historiadores e historiadoras profesionales, académicos reconocidos, divulgadores serios también, y también que haya pluralidad de voces, que creo que es la clave para la construcción de un diálogo democrático. A nivel subnacional, como lo hace la fundación, la fundación se llama Federalismo y Libertad, porque trata de promover los valores de la democracia a nivel de las provincias. Así que le presentamos este proyecto a distintas empresas, también tuvimos, por suerte, el acompañamiento también de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Los dos primeros productos de este esfuerzo fueron el documental sobre la vida de Marco Avellaneda, que reunió el esfuerzo de distintas instituciones de la provincia, también de municipios y de empresas, y también de cámaras empresariales. Participaron actores, directores, pictores, dibujantes, la verdad que fue un gran esfuerzo el documental de Marco Avellaneda, que lo pueden ver gratuito en nuestro canal de YouTube. Este se presentó en marzo en Tucumán, en Buenos Aires en mayo. Y también el año pasado, un ciclo de historias sobre temas fundamentales de la historia de Tucumán, que lo hicimos online. Y ahora, gracias, entre otras instituciones, a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, lo podemos hacer de manera presencial. Y aquí quiero agradecer, particularmente, a Rolando Agarñaras, que es el Secretario de Relaciones Institucionales del municipio, a Norma Sorossi, la subsecretaria de Cultura, que también es historiadora, y le interesó desde el comienzo este proyecto, y la verdad que estamos muy contentos. Y a Laura Morales, también la directora de esta casa, que nos recibe siempre de manera tan amable. Y bueno, quiero agradecer al staff de oradores que tenemos hoy, que inaugura un ciclo de charlas que se va a continuar hasta noviembre. A Cecilia, a Guerra, a Facunani, a Carlos, que es más el anfitrión en este panel, porque es también miembro de la Fundación, y a Santiago Vestilleiro, que viene de Estados Unidos, que está haciendo un PhD en Georgetown. Así que muchas gracias por estar. Voy a dar la palabra, para que modere esta discusión, a Carlos Segura, que es profesor de la Universidad Torcuato de Itela, y becario del CONICET. Entonces, después de la discusión, que durará más o menos una hora, los invitamos a compartir un coffee break con todos. Así que muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias a José y a la Fundación por invitarme, invitarnos a organizar este ciclo de charlas, que creo que es muy importante. Creo que es el objetivo de este ciclo de charlas, mostrar que la historia sirve para algo, y no solamente como un bien de consumo cultural, sino también para tratar de entender cómo funciona la sociedad tucumana, cómo puede pensarse, cómo puede transformarse, y creo que la historia y el pasado, reflexionar sobre el mismo, es una herramienta muy relevante para eso. Tengo el gusto de participar y compartir esta mesa panel con tres grandes amigos y tres grandes historiadores, dos historiadores y una historiadora, que hoy vamos a tratar de pensar, por vía de ellos, un poco cómo fue la historia de la Revolución, en la Independencia y en la Río de la Plata, pero no solamente desde un punto de vista local, sino también global, y pensar cómo las distintas espacialidades y temporalidades pueden servirnos para entender ese proceso tan complejo y que al mismo tiempo, el cual todos conocemos y escuchamos algunas distintas cosas. Así que, bueno, paso a presentarlos. Acá a mi izquierda primero la tengo a Cecilia Guerra, reconocida historiadora, directora del Museo de la Casa Histórica de la Independencia, es profesora de la Universidad Nacional de Tucumán, magíster por la Universidad Jaime I de Castellón, y profesor de la Universidad de Tucumán también, ya lo mencioné. Acá estamos con Facundo Nani, también profesor de la Universidad Nacional de Tucumán, investigador del CONICET y doctor en Historia por la Universidad de Tucumán, y a mi amigo Santiago Vestilleiro, magíster en Historia por la Universidad Torcuato de Itela y doctorando en Georgetown University actualmente. Así que, bueno, tengo el gusto de estar con ellos y van a escuchar distintas versiones y opiniones de cómo puede interpretarse y entenderse un proceso tan complejo como fue la revolución en la independencia de la Biblia de la Plata. Así que le damos la palabra a Santiago, que nos va a contar un poco cómo empieza esto y qué nos va a hablar él. Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha bien ahí? Yo primero voy a empezar poniendo en contexto, como decía Carlos Global, y después le voy a dar la palabra a los compañeros que juegan de local, acá al lado mío. Bueno, me gustaría empezar leyendo un fragmento que para mí es exquisito, traje algunos apuntes en general, pero quiero leer este fragmento que para mí es extraordinario, y que dice así, todos se rieron al oír sostener la idea de que existe alguna voluntad superior a la voluntad del rey. ¿Cómo puede ser eso posible? Si el rey no quiere. ¿Hay quien esté por encima del rey? El rey manda en todas partes y digan lo que quieran. No hay más que su sacra real voluntad. Muchachos, viva Fernando VII. Pero vengan acá, sopencos, dijo Santorcas. ¿Dicen ustedes que nadie manda más que el rey? Nadie más. Y si todos los españoles dijeran a una voz, queremos esto, señor rey, nos da la gana hacer esto, ¿qué haría el rey? Abríronse de nuevo todas las bocas y nadie supo contestar. Este es un fragmento de Bailén, que es uno de los episodios nacionales que escribió Benito Pérez Galdós en 1873. Y yo me quiero enfocar hoy en ese silencio, en esa mirada atónita ante un hecho tan extraordinario como la desacralización del rey en el mundo hispánico. El escenario de la conversación ficticia, la batalla de Bailén, es muy particular. Se trata de la primera derrota de Napoleón Bonaparte en campo abierto, mientras Fernando VII se instalaba en Francia luego del traspaso de Bayona. Los españoles militarmente van a defenderse a través de guerrillas y de la asistencia británica y políticamente van a fundar una institución que es clave para nuestro mito de los orígenes, la Junta, que son entidades interinas y de conservación de un poder que se entendía que en tiempos normales debía residir en otro lugar y en otra persona, es decir, el rey en Madrid. Las juntas entonces son, ante todo, una institución de espera. Yo quiero analizar la imagen, esa imagen, para el río de la Plata y me propongo dos tareas. Ver cómo se trató el conflicto contra Francia acá y cómo eso fue transformando la imagen de Fernando VII, que pasó de ser el llamado amado y deseado en 1810 y fue la figura contra quien se declara la independencia en Tucumán en 1816. Entonces, cómo afectan los eventos europeos al pulso de la revolución, a los pasos que hay que seguir y a qué se convertía, en algún momento u otro, en la mejor estrategia a tomar. Todo eso, en buena medida, estuvo afectado por las noticias que llegaban de Europa, que recordemos, llegaban con mínimo dos meses de atraso. Entonces, quiero empezar diciendo que antes de lo que fue una guerra civil, desde 1810, antes de que pudiéramos hablar de una guerra de independencia, la primera guerra que se pelea en el río de la Plata se vive como tal desde lo retórico. Es una guerra que, de todos modos, le queda a 10.000 kilómetros de distancia al río de la Plata, ¿no? En otras palabras, en el río de la Plata hay una guerra contra Francia en tanto ocupando la península, Napoleón no sólo había invadido a España, sino a todo el mundo hispánico. Y los españoles de ambos hemisferios se encuentran ante una cefalia para la cual no existían canales de previsión jurídica. De ese vacío se van a enterar primero a través de la enviada de Napoleón, que es el marqués de Sassenet. A Sassenet se lo va a expulsar prontamente, no tan prontamente para quienes sospechaban del virrey Liniers, ¿no?, de origen francés, en especial luego de que publicara que iba a esperar la suerte de la metrópoli como habían hecho en la guerra de sucesión un siglo atrás. La principal reacción, en ese sentido, vino de Montevideo y de su gobernador Francisco Javier de Lío que aseguró que le declararían la guerra a toda provincia y a todo individuo que no preste guerra contra el inícuo monstruo Napoleón. La confusión, en ese contexto, era absoluta y Montevideo lanza su propia junta a la primera del continente, no sólo ante Francia, sino además como mecanismo de autonomía frente a Buenos Aires. En el resto del territorio lo que reinaba era principalmente la duda, ¿no? En ese contexto aparecen distintas alternativas, desde formar una o varias juntas hasta coronar a la hermana mayor de Fernando, Carlota, que estaba instalada con su esposo en Río de Janeiro. Fue en ese marco que en 1809 la Junta Central de Sevilla decreta que los territorios americanos no son colonias sino parte esencial e integrante de la monarquía española. Esa declaración es absolutamente necesaria en ese momento porque después de todo, por ejemplo, Gran Bretaña, antes enemiga de España pero convertida en aliada circunstancial e invasora en 1806 y 1807, podía llegar a aprovechar la situación, sumamos también a Carlota ya mencionada que amenazaba con americanizar la monarquía nada menos que de la mano de Portugal y el gobierno de ocupación mismo, es decir, los franceses habían propuesto en Bayona una constitución que era muchísimo más liberal, digamos, que el aparato jurídico español vigente. Ahora, el problema para Francia es el amplio rechazo a la figura de Napoleón en América. En los inscritos que circulan en el río de la Plata, cito, Bonaparte era, entre muchas otras cosas, llamado pérfido monstruo, serpiente, el tirano de los siglos, el verdugo de la especie humana, la imagen de Judas. Otro texto decía, parece que Napoleón es algún energúmeno, cuando menos, o algún demonio de los más feos y detestables que en cuerpo fantástico ha enviado Lucifer a nosotros, o mi favorita personal, monstruo abortado por Leviatán para el oprobio del género humano. Bueno, en contrapartida, esa es buenísima, en contrapartida, Fernando VII había adquirido otros atributos que eran de inocencia y de liberalidad, en el sentido en que la palabra liberal era entendida entonces, no sólo porque había caído en desgracia en 1808, sino porque se había erigido como contracara primero de Manuel Godoy, ministro artífice de la alianza con Francia durante el reinado de su padre, Carlos IV, y por eso Fernando era justo, virtuoso, piadoso, el mejor de los monarcas, copia de Dios o verdadero hijo de Dios. Napoleón y Fernando entonces representan el mal y el bien, la usurpación y la legitimidad y mismo al demonio y a Dios. Entonces, volvamos un poco a las noticias y pensemos el pulso, cómo el pulso de los eventos europeos fue marcando el curso de acción aquí. Y en ese sentido siempre escuchamos que la revolución está directamente vinculada a una noticia, la caída de la Junta Central de Sevilla por el avance napoleónico. Eso es absolutamente cierto, digamos, que fue el punto de partida de la Junta Local, pero yo diría no fue tan sorpresivo. Por ejemplo, miremos lo que decía Tomás Manuel de Ancholén en abril de 1810. Le decía a Cisneros, Vuestra Excelencia debe observar el presente la conducta de un experto piloto que navegando en alta mar ve de repente que se prepara una terrible tempestad. Suplico encarecidamente se sirva a Vuestra Excelencia a fijar por un momento toda su atención y meditación sobre nuestra situación actual y la que no se espera. Y vaya que los esperaba, ¿no? Porque cuando el regidor del Cabildo pronuncia estas palabras, las noticias de la caída de Sevilla estaban a medio camino del Río de la Plata. Cisneros mismo se resguardaba de antemano escribiéndole a los gobernadores Suponed que España está destinada por los inescrutables juicios de la Divina Providencia a perder su libertad y su independencia. ¿Podrán los tiranos lisonjearse de haber esclavizado a toda la nación? No. No llegarán a manchar las playas que el Ser Supremo por un efecto de su inmensa liberalidad destinó para que dentro de ellas y en la extensión de tan vastos continentes se conservase la libertad y la independencia de la monarquía española. Ahora, los historiadores sabemos que la definición de la independencia es bastante complicada y a veces la encontramos y nos apuramos a decir bueno, significa más autonomía que otra cosa si es que no va a acompañar de la palabra absoluta. Esa es una dimensión. Ahora, hay otra dimensión de la palabra independencia que es anterior y que ya circulaba en 1810 porque independencia es, antes que nada, independencia respecto a la Francia napolónica. Esa es la acepción en la que confiaba Cisneros. El problema fue que con la llegada de la noticia de la Academia de la Junta de Sevilla los rioplatenses no iban a volver a creer que era posible remontar la situación de España, ¿no? Mientras además los resabios de la Junta Sevillana se reorganizaban en Cádiz donde iban a reclamar ser el centro de todo el mundo hispánico. Entonces, visto así, el problema de la disolución de la Junta Central no descansaba solo en la duda, en la dudosa legitimidad de la regencia que se estaba formando, sino también en cuánto tiempo podía llegar a pasar hasta que esa se disolviera también frente a un nuevo avance napoleónico. Entonces, la revolución vista de esta manera no es tanto una expresión de hartazgo sino la reacción al estado de deriva de todo el sistema político hispano. Y así lo expresaba la Gaceta de Buenos Aires misma cuando decía el principal fundamento de la Junta ha sido la duda. Y hay otro punto muy interesante que es que la imagen de Fernando revela y es que habiendo gobernado solo 50 días de los cuales además la mayoría fueron banquetas, cenas, etcétera, la figura del rey podía legitimar absolutamente cualquier curso de acción. Es decir, en su nombre podía incluso nacer como efectivamente nació una revolución. Porque además recordemos Fernando había liderado un motín en Aranjuez contra su padre que también había sido llamado revolución en muchísimos casos y que supuestamente representó un giro liberal respecto a Carlos. Entonces, no se trataba de una máscara que en el fondo buscara una independencia absoluta respecto de España. Fernando lo que ofrecía era un manto de legitimidad porque con él se podía legitimar perfectamente cualquier curso, cualquier paso hacia medidas más liberales, de nuevo, en la excepción de la época. Entonces, todo curso de acción podía ser el que Fernando aprobaría, claro, si no estuviera preso en Bayoná por buena parte, se pudiera preguntarle. Ese es el suspenso con el que iba a moldearse la imagen que viniera de Europa y que la revolución iba a ser pública en su gaceta. Entonces, a través de esa gaceta las zonas revolucionarias van a empezar una verdadera guerra de noticias contra las fieles a Cádiz, es decir, el Alto Perú pero especialmente Montevideo que va a publicar su propia gaceta. Entonces, las dos publicaciones se van a proponer como canales fidedignos de las novedades europeas. La noticia podía ser la misma aunque muchas de ellas se eludían, se seleccionaban, pero el análisis normalmente era diferente. Desde Buenos Aires se denunciaba cómo los montevideanos continúan presentando escenas en las que unas veces moría José, otras quedaba prisionero, otras se le desertaban regimientos, ya se presentaba Napoleón derrotado en Alemania, loco en París, fugitivo en Bayona. Entonces, cursos de acción diferentes daban lugar a expectativas diferentes. Y a medida que avanzaba en 1810, los revolucionarios notaban que las noticias fatídicas sobre España iban justificando su accionar, que por ahora no sale de la provisionalidad. Entonces, insistían en que la caída de Cádiz era solo cuestión de tiempo, que terminaría, cito, cediendo a la insuperable fuerza de Napoleón y que es necesario ocurrir a la vía portentosa para esperar que Cádiz solo sea capaz de resistir a quien no ha podido resistir a Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca y todas las provincias de España juntas. Así, la situación, la solución americana a la crisis se iba robusteciendo, se volvía necesaria. Porque, a fin de cuentas, lo esperable era que Napoleón venciera y que su victoria fuera mucho más que temporaria. Entonces, en ese contexto, digamos, ¿qué sentido tenía enviar diputados a unas cortes que por otra parte ya se habían reunido sin consulta y ofreciendo una representación desigual de los americanos? Para 1811, mientras las cortes debaten la constitución, esos discursos mostraban el inicio de la opción por una independencia absoluta que se presentaba como una salida forzosa, un absoluto callejón sin salida, invirtiendo la carga de la emancipación y volcándola sobre Cádiz. Entonces, la emancipación se proyecta como una expulsión por parte de la madre patria, no como el abandono voluntario de sus hijos, especialmente cuando el principal instrumento de aglutinación estaba preso, que era el rey. Entonces, como iba a señalar sarcásticamente la Gaceta Porteña en 1812, en buen estado se hallaba don Fernando para reformar los envejecidos abusos de la tiranía. Y es que para ese momento Fernando llevaba cuatro años preso. En un palacio, ¿no? Ahora, la imagen de Fernando por estar encerrado en Francia no había salido ilesa y no era solo por desgaste, ¿no? Una noticia afectó profundamente su figura. En abril de 1811 se conocía una carta que Fernando le dirigía a Napoleón Bonaparte y decía lo que ocupa mi mayor atención es para mí un objeto del mayor interés. Mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de su majestad del emperador nuestro soberano. Yo me creo merecedor de esa adopción que verdaderamente hará la felicidad de mi vida tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de su majestad como mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos. El rey amado y deseado apresado por Napoleón le solicitaba al emperador que lo adoptara como su hijo. Bonaparte ni lento ni perezoso había aprovechado la sumisión y la había publicado en el diario Le Moniter que era el más leído de Europa. Las gacetas iban a seguir distintas líneas de hipótesis que incluían la posibilidad de que Napoleón hubiese forzado a Fernando a escribir la carta que por su inexperiencia se hubiese dejado seducir o que fuera una maniobra para casarse con alguna familiar de Bonaparte pero más allá de que el fondo del complot era muy difícil de descubrir la llegada de la noticia significó un verdadero golpe para Cádiz y para la moderación de la revolución enrioplatense. El asunto puso en dudas hasta la intransigente posición de Montevideo. Decía la Gaceta Montevideana suponiendo que Bonaparte quiera traerle España ¿será este mismo monarca este adorado rey el que ahora vuelva a nosotros? No. Fernando Napoleón no puede ser el mismo que Fernando de Borbón. En vez de la diadema que vosotros le ceñisteis para que fuese obedecido de los españoles y respetado de las naciones traerá sobre su frente la señal de la dependencia servil que se atila corzo e imprime en los esclavos coronados que le sirven. A la Gaceta de Buenos Aires este análisis que además representaba realmente un matiz intenso respecto a lo que decía a la postura oriental le parece insuficiente. En un artículo responde rápidamente que en Montevideo todo se traduce a proposiciones generales y de fácil acomodamiento a todas las circunstancias que el rey jurado es Fernando VII de Borbón y no Fernando Napoleón que las intrigas de este emperador no serán bastantes a dominar la España etcétera, etcétera. Pero no se encuentra una cláusula decisiva que diga en pocas palabras y sin tanta arenga de clausulones generales Fernando o casado con la familia de aquel tirano o aliado con él aunque no se case no será admitido por la España ni rey otro alguno que guarde la menor relación con tan abominable monstruo. Ahora, recordemos en esta historia la situación de España es crucial. La noticia de Fernando Napoleón se implantó en un momento en el que las novedades de la península eran cada vez más trágicas. Hacia fines de ese año de 1811 confundidos sobre el perfil liberal o no del rey y en medio de lo que ya era un ensayo político local de la revolución con sus propias disputas internas los revolucionarios empiezan a jugar cada vez más la carta de la derrota de Cádiz. Ya no era la contraposición entre Fernando y Bonaparte la que legitimaba un gobierno tutelar de la soberanía de Fernando en oposición a Napoleón sino la unión de las dos figuras en este Fernando Napoleón la que habilitaba a abandonar la tutela. La aparición de Fernando Napoleón funde en un mismo reclamo las tres definiciones de la independencia la antifrancesa la antigaditana y la absoluta porque la revolución se encuentra ante un rey postrado ante un emperador detrás del trono y unas cortes absolutamente titubeantes. En Fernando Napoleón unimos a todas las amenazas de tiranía que empujan a los americanos a la emancipación. Entonces a partir de entonces lo interesante es que los epítetos pronunciados contra Napoleón se fueron haciendo menos frecuentes precisamente porque la victoria francesa iba a dejar el camino libre allanado a una revolución más radical. Ese giro estuvo encabezado por la sociedad patriótica y la logia Lautaro conformada entre otros por San Martín y Alvear. Las dos agrupaciones presionaron sobre los triunviros que gobernaban desde septiembre de 1811 para abandonar la senda moderada y redefinir las estrategias en el terreno jurídico y bélico. Entonces en octubre de 1812 la logia encabezó un golpe de timón para definir a los encargados del ejecutivo y llamar a una asamblea que declarara la independencia absoluta. ¿Qué otra opción podía caber con una España y un rey perdidos? Y en efecto como apuntaba el reglamento que dispone la convocatoria del Congreso el eterno cautiverio de Fernando VII ha hecho desaparecer sus últimos derechos. Y de ahí en más la revolución se iba a encargar más que nunca de subrayar que la salud de la península tendía de un hilo. Ahora lo interesante es que esa estrategia se apuntala justamente cuando esa salud estaba mejorando que es hacia fines de 1812 y es un panorama que va a ser conocido por los rioplatenses recién sobre 1813. Entonces ante esa mejora la primera reacción de la Gaceta fue decir que España experimentaba la mejora que precede a la muerte. De ahí en más los españoles y británicos se iban a ir recuperando posiciones en el oeste de Portugal y de España pero ahora había otro actor que era Rusia que reconfiguraba el tablero y lo sigue reconfigurando al romper relaciones con Napoleón y acercarse a Londres. Entonces Bonaparte se vio obligado a avanzar hacia el este justo cuando en el frente occidental de la península más se necesitaban refuerzos. El 22 de julio del 12 los franceses pierden Salamanca el 12 de agosto los británicos entran en Madrid el 24 termina el sitio de Cádiz un mes antes de la batalla de Tucumán y la flota de Cádiz se libera para apoyar a los fidelistas de Montevideo y el triunvirato como la asamblea con muchas dificultades para organizar cualquier tipo de defensa tuvieron que posponer la opción independentista porque podían verse ante la necesidad de negociar. O sea la imagen de la península cuasi despojada de tropas francesas se suma además de las dificultades que va enfrentando la revolución en el Alto Perú sobre todo Vilcapuja de Yoguma. Se siguen entonces dos tácticas simultáneas por un lado el gobierno cambia su forma con una asamblea que ya no se reunía más que en sesiones extraordinarias y el poder se concentra en el directorio que tenía amplias atribuciones políticas pero sobre todo amplias atribuciones militares para organizar una defensa encarnada en Gervasio Posadas ¿no? Reemplazando al Triunvirato. Por otro lado se inician tratativas con Gaspar de Vigodet que es el gobernador de Montevideo para negociar a instancias de Lord Sanford embajador inglés en Río de Janeiro y con quien ambas partes tenían además un muy buen diálogo y el eje de las negociaciones no es otro que el reingreso de los revolucionarios al edificio político español. Ahora el problema es que para entonces el contexto global había cambiado cuando las negociaciones entre Buenos Aires y Montevideo que de todos modos iban a fracasar comienzan el 30 de marzo de 1814 Fernando ya había regresado de su cautiverio precisamente auspiciado por un Napoleón en retirada. Lo que parecía hasta poco más de un año imposible estaba efectivamente sucediendo. El Río de la Plata se entera del regreso de Fernando en 1814 pero no saben qué carácter vuelve si es el rey bueno y liberal que dejaron en 1808 si es Fernando Napoleón y al final no es ninguno de los dos. Fernando llega a Valencia y deroga la constitución de Cádiz de ahí se dirige a Madrid reprime a los liberales y se corona con atributos de antiguo régimen. No se trataba de Fernando Napoleón se trataba ni más ni menos que de Fernando de Borbón. Esto por supuesto a raíz de que Bonaparte presenta su renuncia ante la asamblea francesa en abril. Le escribe Posadas a San Martín el maldito Bonaparte le embarró al mejor tiempo expiró su imperio cosa que los venideros no creerán en la historia o sea nosotros y nos ha dejado en los cuernos del toro yo soy de parecer que nuestra situación política ha variado mucho y que por consiguiente deben también variar nuestras futuras medidas. Posadas comprende que era el momento de negociar pero insistía en que la revolución había establecido umbrales mínimos. Envía a Belgrano y a Rivadavia a Brasil para seguir a Europa y el director supremo le dice a Stanford que confía en que serán tratados no como enviados a solicitar perdón por ofensas que no se han cometido o para contentarse con una degradante amnistía por las ocurrencias pasadas que no satisfarían ni a nuestro honor ni a nuestros derechos sino como los sinceros intérpretes de nuestro deseo de recibir de manos del rey el reconocimiento de tales nuestros derechos. No pedimos más compatibles con los de la corona. Va a ser pocas semanas después a esta carta que el río de la Plata se entera de el decreto de Valencia a lo que siguen las noticias acerca del posible envío de tropas de Pablo Morillo que finalmente va a Venezuela. La reacción de Fernando VII para con aquellos que habían gobernado en su nombre en América terminó por cimentar y sobre todo por justificar las vías de la base independentista. Entonces la guerra se transformó en una lucha por la liberación frente a una nueva tiranía que venía a reemplazar en el mismo acto a la de las Cortas y a la de los Bonaparte. Por eso tras el caso omiso que el rey hace de las aproximaciones rioplatenses se moldea la imagen de un monarca absolutamente obstinado que empujaba a sus antiguos y fieles súbditos por el camino de la emancipación definitiva. Y así lo entendía Cerratea que le señala desde Londres a Posadas en marzo del 15 que el posible envío de la expedición represora era la ocasión en dar en tierra para siempre con Fernando no sólo para quitarnos de encima ese encerro sino que habiendo llegado a sus cosas a este extremo ya es imposible terminar con él de ningún otro modo. Y dice días más tarde todo lo arriesga en precipitarse porque el primer paso suyo de agresión es consiguiente que se divorcien estos pueblos para siempre del rey que los haya atacado a sangre y fuego. Siempre se debe sentir que el llanto venga sobre el difunto y que no se pierda la ocasión más oportuna de divorciarnos en debida forma y para siempre de España y su monarca. Así es que yo considero al rey Fernando como el único rebelde puesto que se ha sublevado contra los pueblos. Entonces el argumento del callejón sin salida vuelve para llegar a su extremo y por fin eso deriva en una reacción institucionalizada en el río de la Plata y se declara la independencia en 1816. Se trata de una independencia con esto voy terminando cuya sanción responde a los ritmos de la guerra y en específico a los términos de la guerra y a la necesidad de inscribirla en el derecho de gente. Porque si Zarratea es claro en decir que los rioplatenses no son rebeldes sino que lo es el rey la conocidísima carta de San Martín a Godoy a Godoy Cruz es todavía más clara. ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿Qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo y los enemigos con mucha razón nos tratan de insurgentes pues nos declaramos vasallos? Ánimo que para los hombres de coraje se han hecho las empresas vamos claro mi amigo si no se hace el congreso es nulo en todas sus partes porque resumiendo este la soberanía es una usurpación que se le hace al que se cree verdadero es decir a Fernandito. Ese mote de Fernandito ilustra muy bien la última estación de la figura del rey en la trayectoria del deseado al déspota. El punto de llegada de este itinerario es uno en el cual la desacralización del rey no era solo evidente por los vituperios sino por la secularización que el proceso revolucionario le imprime. Un ejemplo de eso es el de Fray Camilo Enríquez que a quien había sido llamado verdadero hijo de Dios y copia de Dios lo llama un empleado de su pueblo un pigmeo ensobervecido alguien a quien han asegurado que es un dios que han hecho creer que es algún personaje sobrenatural pero que en realidad es un hombre como todos los demás. Ese cuerpo soberano con una concentración muy fuerte en el poder ejecutivo tenía que mostrar credenciales ordenadoras hacia adentro pero también hacia afuera que es con lo que se empatizaban San Martín pero sobre todo el proyecto monárquico de Belgrano. Entonces en los meses que siguen a Waterloo la mirada hacia Europa se tiene que redefinir tiene que redefinir completamente los diagnósticos que hace respecto a las noticias que llegan porque digamos si Buenos Aires había debatido al calor de Bayona Tucumán estaba debatiendo a la sombra de Viena. Bueno más o menos eso es todo. Gracias. Agradezco mucho a Federalismo y Libertad no es la primera vez que me invita y siempre me sentí contenido en esa pluralidad en esa diversidad que había muy bien expresado José así que particularmente a José a Carlos también que es un amigo de mucho tiempo le agradezco y también bueno brevemente mencionar a mis colegas porque bueno con Santiago nos conocíamos por Whatsapp hay que decirlo de una manera también cariñosa cariñosa y académica porque es la primera vez que lo veo físicamente pero aclaro lo de físico porque ya el mundo ha cambiado tanto que y esto va a sonar pomposo pero ya que estamos con la pompa de los Borbones me encontraba en Polonia por una semana yo con una beca linda Coimbra y estaba viendo algo vinculado con Napoleón chiquito porque el tiempo no era tanto no quiero comer mi tiempo en eso pero para los polacos es distinto Napoleón porque es un benefactor ayudó y está en el himno el duché de Varsovia el ducado de Varsovia tiene que ver con la acción de Napoleón entonces eso me interesaba a mí y ahí por intermedio de Carlos me puse en contacto con Santiago y Santiago me mandó su tesis de maestría bueno un material súper interesante que tiene que ver con alguna de las líneas que no voy a repetir porque además sí es una síntesis que muy bien hizo Santiago pero que muestra la maravilla de la política así que a Santiago lo conozco de ahí virtualmente y ahora físicamente le agradezco mucho me siento honrado de acompañarlo y a Cecilia la conozco de toda la vida estas cosas las digo porque con Cecilia incluso últimamente estamos compartiendo mucho espacio a mí me da mucha alegría y emocionos compañeros o sea de cursado exactamente el mismo cursado así que bueno se encuentra un público muy lindo de unas 50 personas hablando de historia no deja de ser un logro y una maravilla y también esa convivencia yo no digo reemplazo porque no lo es es una convivencia entre gente de nuestra edad hay una dimensión hasta cierto punto generacional y gente como Gaby Tío Vallejo que nos formó a mí y Ceci que están en público o Marcela Ternavallo que por lo menos es una de tus formadoras Santi es decir uno aprende con maestros y se sigue vinculando afectivamente académicamente y eso también es el avance el movimiento de una disciplina yo lo que había pensado además de este agradecimiento y vos andás diciéndome Calito porque siempre ayuda a lo del tiempo cuando faltan quizá 10 o 5 había pensado porque sabía que Santiago iba a merodear de una manera muy minuciosa y muy fina sobre esta dimensión porque justamente lo local digamos estamos en Tucumán desde Tucumán dando una charla así que es Atlántica o sea ya hacer un tema así es hacer una historia Atlántica y siempre me sorprende y cada vez que conozco más la historia del Nuevo Julio me sorprendo más que haya ocurrido aquí porque por distintas cuestiones y creo que hasta se presta para la risa por las dificultades mismas que tiene el Tucumán de hoy el Tucumán de hace mucho tiempo que un acontecimiento de esa escala que además le podemos poner muchos nombres porque es una escala micro, local, chica y es también sin duda rioplatencia americana pero sin duda como lo plantea Santiago una Atlantic History una Global History una historia como se está no es un invento solo de Santiago como se está invitando a ver estos procesos es decir entre 1775 por poner más o menos una fecha y 1825 por poner más o menos otra o sea 50 años ocurren muchísimas cosas la independencia de los Estados Unidos la separación de las 13 colonias la revolución francesa esa revolución increíble de Haití que cada vez se estudia más porque es increíble las revoluciones hispanamericanas tremendo son 50 años tremendo y donde además y eso también quedó claro con la ponencia de Santiago y con la obra porque uno puede salir a buscar los trabajos de Santiago Cés y mío y de otros colegas a los cuales nosotros nos referimos que muestran esa increíble transformación también de los lenguajes políticos digo lenguajes porque además Santiago nos maravilló y yo a eso ya lo había visto en ese Whatsapp desde Polonia con esas metáforas políticas tan maravillosas el leopardo y no sé qué las metáforas algunas bíblicas algunas neoclásicas con las que además se va girando la forma de ver a Napoleón y la forma de ver a Fernando y él analiza también es una mutación también de los lenguajes que sería demasiado larga para explicar acá hasta llegar a un liberalismo que aparece en el nombre de federalismo y libertad desde la liberalidad que era otra cosa liberalismo y hay muchas cosas escritas y uno se da cuenta lo polisémico que son estos conceptos no digo en la Argentina de hoy que también sino en el siglo XVIII siglo XIX siglo XVII la enorme mutación y por eso refiero a estas transformaciones de los 50 años pero yo sabiendo esto de Santiago sabiendo de antemano teniendo esa información valiosa que me dio Carlos yo quería partir desde acá pero no para hacer una historia localista sino para pensar que desde Tucumán se resquebrajó algo que muy bien explicaba Santiago y esto nos tiene que llevar a entender que se trataba de un acontecimiento ocurrido acá pero de una escala atlántica entonces una cosa que yo hace rato que vengo intentando pensar y para eso me apoyo en colegas muy valiosos es que para mí una fecha como el 9 de julio nos obliga a hacer algo que quizás suene un poco abstracto o un poco no sé conceptual pero necesito yo como historiador hacerlo y por eso lo socializo que es diferenciar el 9 de julio como fecha que quedó como un ritual ¿sí? del 9 de julio acontecimiento y es lo que brevemente traigo para compartir es decir creo que por un lado a nosotros que nos encantan los matices los historiadores y que los mareamos a los públicos con los matices sé que marean porque son difíciles estas coyunturas creo que nosotros también como historiadores tenemos que aceptar que el 9 de julio está como muy instalado como ritual o sea tenemos que entender que y eso rebasa y acá tenemos a Cecilia que seguro nos va deleitar con su enfoque como directora es decir el 9 de julio excede muchas cosas y por supuesto excede también la experticia de los historiadores porque tiene que ver con la sociedad argentina la sociedad civil argentina sus componentes entonces yo creo y a mí me hizo bien como historiador saber que hay por lo menos dos grandes niveles uno más ritual que paso a contarlo brevemente seguro Cecilia lo va a ahondar un poco más yo quiero hacer como una cantera de preguntas y interrogantes que a mí me han servido una es esto saber que día a día el otro día estando en la casa histórica en otro acontecimiento con Cecilia me enteré que las visitas solo en julio superaron las 50 mil personas solo en julio es muchísimo es una circulación de personas y no terminó julio estamos todavía en julio es decir el 9 de julio está instalado después puede cambiar no sé cómo será el tricentenario de la independencia yo tiendo a pensar que está bastante como fosilizado y a la vez se puede transformar la idea de esta doble efeméride que decía una de las formadoras de Santiago Marcela Ternabasio una doble efeméride en la alusión a que tenemos como dos cumpleañitos ¿otra anomalía argentina? no lo sé porque por ahí buscamos mucha anomalía y todos los países tienen su fecha fundante lo digo como rápido repaso uno sabe que Francia no se comporta distinto en su forma de todos los países tienen héroes heroína y sistemas que a mí me parece muy interesante y por eso digo una primera dimensión porque a mí me hizo bien leer antropólogos sociólogos sociólogas periodistas que analizan un poco bueno ¿para qué están estas cosas? y no es muy clara la respuesta ¿para qué está una efeméride? y ahí creo que al historiador se le estallan un poco los libros porque también entran otras disciplinas y entran otros hábitos a mí me transformó trabajar también cinco años en la casa histórica y ver cómo la gente se largaba a llorar en la casa histórica o pisaba o algunos se persignaban otros no otros iban con su hijo se emocionaban y al mismo tiempo esto era muy extraño para mí de los rituales estaba muy emocionado yo a veces estaba en los patios y después te decían ¿de dónde puedo comer una empanada? de golpe como que el ritual y la magia duraban un tiempo y está bien y después la gente averiguaba cómo seguía la ruta 38 o cómo seguir hacia Salta o otro lugar y cambiaba un poquito pero durante cierto tiempo calculado unos 20, 40 minutos y los museófos calculan eso y hacen cosas con eso había una especie de magia el tiempo suspendido porque bueno el museo plantea un viaje al tiempo y un viaje hacia las emociones y Cecilia con su equipo que creo que algunos están presentes están incluso transformando y ayornando de una manera muy linda de ese museo y a mí ese ritual me dio la pista a mí por supuesto y precedido por mucha gente que analizó y analiza estas cosas de decir bueno acá pasa algo que no es del orden solo de los acontecimientos el orden ritual entonces creo que un nivel es ese el nivel a través de lo cual una fecha es celebrada pensada y cómo uno puede analizar de hecho yo tengo algunos trabajos sobre eso cómo uno puede también analizar el origen de eso es decir cómo qué hizo Rosas con esos decretos y digo algunas pistas porque va a ser largo si no que hizo si siempre fue cómodo que una de las efemérides del país ocurra en Tucumán chicos en serio vuelvo a la pregunta casi irrisoria y bueno y qué características tuvo eso digamos pensando en en serio incluso en clave comparativa que uno de los dos cumpleaños o sea bueno el 14 de julio se festeca en toda Francia pero alude a acontecimientos que tienen cierta centralidad en la toma de la Bastilla en París y bueno cómo es para la Argentina y cómo fue digo en 1916 hay trabajo por eso no me cito a mí sino a un largo corpus de colegas entre los cuales están los colegas aquí presentes pero muchos otros también y es maravilloso y se puede estudiar cómo se fue construyendo eso y cómo hay distintas coyunturas en los festejos también digo esos 200 años a través de los cuales el 9 de julio queda más o menos en un plano de igualdad con el 25 de mayo más o menos en esa doble efeméride que dice Marcia con una pequeña particularidad no es la capital de la provincia salvo que Menem tuvo el decreto del 91-92 de convertirlo en capital por un día específicamente más allá de dos días 8 o 9 más allá de la valoración que cada uno pueda hacer sobre el presidente ese decreto está bien interesante y tiene vigencia en la actualidad y se genera entonces el ritual del cual estamos hablando que es muy interesante que es una dimensión que implica todo todo esto que estamos yo estoy sintetizando como las instituciones patrióticas como la sociedad Sarmiento como también hay un plano hay sí lo local como también para que todo lo que narró Santiago después se vaya como canonizando pero en un sentido patriótico porque también existe lo sagrado de lo patriótico o sea cuando vos instalás algo que es un poco intocable estás hablando de algo un poco sagrado intocable a media ¿no chicos? porque en la época del correo y telégrafo hacia 1870 había hasta una mula viviendo en la casa histórica y fue pasando por muchos momentos y eso está muy estudiado muy documentado muy fotografiado y Cecilia y su equipo se encargo de hacer una muestra maravillosa en la sala 1 o de armar una renovación museográfica que habla de cómo se fue construyendo y uno ahí engarza con el presente que es lo que dijo Carlito la historia no se termina la historia de la ritualización porque es la historia de los sentidos así como Santiago también nos explicó esto que casi uno podría decir que es un análisis de digamos de electorado o de imagen positiva está viendo casi lo podríamos contratar a Santiago para que vea la imagen positiva de Napoleón en buena parte de Fernando o de alguna otra persona está analizando cómo cambian las imágenes de las personas de la época salvando la enorme distancia con el presente pero también uno analiza cómo van cambiando esas efemérides es algo que a mí personalmente me resultó sugerente porque si no uno se entrampaba a mí me pasaba que estudiar una cosa tan pesada de sentido solamente yendo a lo que pasó hace 200 años o más atrás había que limpiar o entender que hay una dimensión muy grande que es la dimensión ritual y que vamos a convivir porque además si estamos aquí yo no sé si Carlitos me va a llamar a mí para que hable de 6 de julio que es la sesión de Belgrano es muy importante la sesión de Belgrano pero la que quedó ritualizada era el 9 de julio es decir y ahí voy a ese segundo anclaje para ir avanzando en mi ponencia por supuesto después si uno va a estudiar esa dimensión ritual y como historiador y no solo a título personal porque creo que la historia se trabaja de una manera colectiva uno tiene que volver a esos acontecimientos y decir bueno yo como historiador en conjunto con equipos y en diálogo con gente y digo diálogo puede ser por whatsapp por mail y con gente que está acá en Georgetown en Mendoza a la vuelta de la esquina en la biblioteca en la universidad en un colegio hay que rearmar todos esos sentidos y volver incluso y volver a la época ambientarse un poco empaparse en esta época tan distinta Santiago lee esa frase y uno dice bueno che el lenguaje ha cambiado los sentidos han cambiado las palabras han cambiado qué significa lisonjear bueno hay como un un pequeño shock cuando uno viaja tanto temporalmente ¿no? en temporal espacialmente y ahí algunos aportes míos y de otros colegas algunos incluso con Gabriela Teo Vallejo a quien mencionaba yo han tenido que ver con ver cómo se podía analizar con nuevas preguntas temas que ya están bastante estudiados hay otro libro en el que participamos con Cecilia que se llama La República Extraordinaria que nos invitó Gabriela Teo Vallejo en la cual nos empezamos a formar que también hicimos preguntas relacionadas con el siglo XIX Tucumano Río Platense Americano y ahí surge entonces esta otra cantera de preguntas y a veces lo que yo siento es como que hay también mucho ruido mucho desfasaje yo en un tema como el 9 de julio por ponerle un nombre porque no es solo ese día yo siento que al estar tan cargado de imágenes escolares es como difícil atravesarlos supongo que pasa mucho con otros temas y puede ser el 24 de marzo pueden ser temas muy duros del siglo XX pueden ser Malvinas temas en los que hay tantas capas de sentido es a veces difícil aproximarse y yo creo que primero uno va limpiando de sentido y comunicándolos también es importante que los historiadores salgan salgamos de esa burbuja y digamos bueno saben que ustedes la pintaban a la casita amarilla y verde y quizá tienen hasta la emotividad vinculada con una postal que hay en su casa que le regaló un abuelo lo que fuera bueno no y no por un capricho de Cecilia ni de otra directora ni de su equipo hay un trabajo de cateo arqueológico arquitectónico apoyado en documentos que te muestra un color que vaya si no tenía sentido el azul de Prusia y no porque haya habido una nación ya consolidada pero si porque había algunas búsquedas que te dan la pista y eso tiene mucho que ver además con la huella belgraniana de la cual no voy a tener mucho minuto para dedicarme pero ese color ese azul de Prusia que es más que claro en los documentos y que tiene que ver entre otros hallazgos con los hallazgos de un santagueño de León y Pinto referenciado luego por Marín Salda y otros conjuntos te muestra también que a veces la memoria va por un lado y la historia va por otro también los detalles si alquilaba o no alquilaba Francisca Bassani etcétera te muestran además fuera de los detalles porque no quiero que quede como una cuestión que uno desmitifica esa cosa incluso hay un autor historiador que se ha hecho muy conocido con el tema de los mitos todo a mí no me gusta mucho lo de los mitos porque no se trata de no somos mythbusters no venimos así a apagar incendios de los mitos sino que además detrás de la apariencia de esta cuestión de los colores o sea ¿por qué significativo? porque detrás está la guerra y ahí hay un gran avance historiográfico ahí ya no es solo un detalle sino que se trata de ver ahí hay mucha historiografía detrás y mucho avance grandes autores tanto para Argentina como para otro lado que te mostró bueno no si el ejército de Perú está elegido San Miguel de Tucumán como uno de sus grandes espacios de acantonamiento si hay una ciudad de unas 4.000 almas solo contando San Miguel de Tucumán pueden ser 20.000 si uno cuenta un poco más y así pero poquitas y hay un ejército de 2.000 3.000 personas que es un ejército de porteño en gran medida por su por su cantidad de hombres de Buenos Aires pero también hay de Montevideo y también hay franceses y está el Barón Holmberg y también hay santiagueños está Lugones y también está Bernabé Arauz pero no es solo la historia localista de Tucumán es una historia más grande y si uno no ubica la guerra no va a entender esos elementos y esos detalles como entender que la casa de Francisca Bazán fue sede y así entonces esos detalles se empiezan a entroncar en preguntas más grandes y ahí sí se mete la disciplina histórica de una manera colectiva no, con la guerra pasa esto con la figura de Belgrano que tiene clarísimo el panorama internacional y que la sesión del 6 de julio es mágica porque viene acá a hablar de que antes se trataba de republicanizarlo todo y ahora se trata de monarquizarlo todo republicanizarlo dice republicarlo republicarlo ese invento de neologismo porque no sé republicarlo pero viene acá o monarquizarlo también y está hablando del Congreso de Viena del cual habló Santiago esas sesiones y ese análisis de la figura de Belgrano de qué pasa con los diputados y en términos generales voy avanzando yo siento que hay mucho por hacer en realidad yo creo que es un tema que todavía tiene pistas inconclusas que tiene fuentes con muchas características que también ahora es difícil decirlo pero con algunas fuentes que se han perdido pero que también se puede reconstruir y para eso también los historiadores historiadoras sociólogos antropólogos etcétera tienen que armar ciertos diálogos y también con la comunidad porque si no vamos a estar diciendo una cosa y el mundo educativo asociativo va a decir otra pasa con muchos temas pero creo que es un tema o un eje temático del 9 de julio donde hay particularmente ciertos problemas de desconexión y creo que otros hallazgos grandes y ahí hay mucho por pelear y cuando uno lo escucha a Santiago te das cuenta que el ritual como ha cartonado mucho en torno a la fecha con eso también voy cerrando así hay que atravesar un poco el 9 de julio no puede ser la acción de un día no se puede hacer un país en un día y además el congreso en su etapa tucumana está un año desde marzo hasta febrero del año siguiente y sigue en la etapa porteña y para entender cierta crisis o cambio de esa élite directorial dirigente etcétera hacia 1819 1820 para entender esa constitución para entender la década del 20 los caudillos el federalismo para entender muchas de esas cosas no podemos ir a un día por más significativo que haya sido ese día donde hablamos de la metrópoli de toda dominación extranjera hay que ir un poco más y a la gente a mí lo que también me pasó no sé cómo lo verá Cecilia y voy terminando cuesta también pero cuesta comunicar no es que cueste entender estos conocimientos como todo hay que salir a decirlo y además porque son bastante apasionantes que la actividad o sea hay un congreso que toma muchas decisiones por eso hago el chiste de que Carlitos nos debería invitar el 9 de julio y el 6 para hablar de Belgrano y después para hablar de la sesión que le eligen a Pobredón que es en mayo y alguna otra hacen un montón de cosas que son interesantes y lo hacen peleándose eso también es interesante hay grupos en el congreso y pelean y los cordobeses hay sesiones donde prácticamente no lo dejan entrar lo empujan hay decanes hay porteros hay sesiones donde un señor entra ensangrentado y hay tesis que están haciendo Cecilia y desde la Casa Histórica donde están volviendo a analizar porque todo el tiempo va a haber alguien que encuentre algo nuevo pero no en vacío que se vaya apoyando de las cosas que hicieron grandes historiadores y historiadoras entonces todo el tiempo podés ver el conflicto la diferencia qué pasa con monarquía qué pasa con... y lo que no está solucionado ahí porque no se soluciona todo no es el punto de llegada no es el punto de inicio no es la República Argentina entonces uno puede ir encontrando qué pasa con esos grupos qué peso tenía Buenos Aires qué peso tenían esos 7 diputados qué peso tenía Belgrano qué quería Belgrano por qué un Belgrano distinto que el de Carlota Joaquina qué quería en 1816 por qué trae ese carruaje tan grande trae un carruaje le gustaba la estética napoleónica o no y otras preguntas menores pero también esas y qué pasa con los sectores populares qué pasa con la esclavitud qué sentido tiene que haya libertad pero que haya esclavitud en la casa histórica en ese momento qué lugar tenía el pueblo qué participación tenían las sesiones enormes preguntas y creo yo que hay mucho por hacer y bueno creo que estamos un poco en eso así que bueno agradecer agradecer a Santiago y a Cecilia por la oportunidad de estar con ellos y agradecer de nuevo a Carlos y a José que la verdad que han sido muy amables en esta y otras oportunidades y es un espacio hermoso con un público muy numeroso para hablar de historia así que muchas gracias bueno me uno a los agradecimientos de Facundo yo a Santiago no tenía el gusto de conocerlo sí con Facu que venimos compartiendo una larga carrera somos jóvenes pero hemos empezado muy jóvenes también bueno qué decir de todo lo que han dicho los chicos por un lado como decía Facundo con el tema de la casa histórica la casa histórica tiene una particularidad y es la que una casa se transformó en la sede de el hecho político más importante de nuestra nación fundante que fue la declaración de la independencia de las provincias unidas en Sudamérica y esa casa se transformó en un símbolo de argentinidad y de patriotismo a pesar de que la casa solo sobrevivió como esa casa hasta 1874 y luego fue modificando su fisonomía absoluta hasta el año 1943 que es reconstruida sin embargo entre 1874 y 1943 que son muchísima cantidad de años en la memoria de la gente sobrevivió la casita con su fachada sus columnas salomónicas y la idea de ese símbolo sagrado de la independencia que es un fenómeno muy extraño porque en la memoria de los contemporáneos suele morir de algún modo lo que estaba anterior o sea el hecho histórico previo un edificio que es demolido cuando se construye otra cosa nos olvidamos que era lo que había no suele sobrevivir con la fuerza que sobrevivió en la casa histórica y ese es un fenómeno muy importante que llevó a que la casa sea de alguna manera sacralizada y como decía Facundo ritualizado el 9 de julio como que los congresales vinieron y el 9 de julio se declaró la independencia en una fiesta fantástica a las 2 de la tarde la rubia de la patria bailaba en los patios de la casa y se terminó todo lo que hay antes del congreso y después del congreso es como si no existiera y en realidad pensando en lo que decía Santiago en su exposición del uso de los lenguajes desde que empieza la revolución la figura de Napoleón Bonaparte primero y después la de Fernando VII también se ve de la misma manera que se refleja en la prensa en los sermones por ejemplo de los sacerdotes y los mismos pasajes bíblicos y las mismas comparaciones que se hacían antes digamos cuando éramos colonia contra los abusos de los encomenderos por ejemplo se utilizan contra Napoleón y después se utilizan contra Fernando VII apoyando los distintos momentos políticos que se van dando a partir de la de la toma presa de Fernando VII en Bayona en 1808 y a partir de todos los acontecimientos digamos que se dan a partir del 25 de mayo a 1810 entonces ¿por qué nombro lo de los sermones? porque esta idea de lo sacro no es traída de los pelos no sale de la nada el hecho de sacralizar la independencia tiene que ver con una sacralización también de los hechos políticos y una participación muy marcada en todos estos hechos políticos desde 1810 de los eclesiásticos y no es un dato menor porque en la Universidad de Córdoba que era donde estudiaba la gran mayoría de los hombres de élite del momento se estudiaba derecho canónico de hecho los abogados de la época manejan y conocen a la perfección el derecho canónico y muchos de los argumentos que se utilizan tanto en pos o en contra de los procesos que se están desarrollando tienen que ver con el derecho canónico y no con un derecho jurídico que es bastante posterior a todos estos acontecimientos de nuestra declaración de la independencia entonces nos situemos también en un territorio en donde la lógica de antiguo régimen sigue perviviendo a pesar de que se van introduciendo distintos lenguajes que tienen que ver con prácticas liberales o con discursos liberales pero que en la sociedad eso no se modifica las relaciones sociales las relaciones de poder siguen siendo de antiguo régimen y los sacerdotes sobre todo los sacerdotes seculares o sea el sacerdote que está en la parroquia y el que vive en el día a día con la sociedad ocupan un lugar muy importante en la sociedad y en los procesos políticos sobre todo después de las reformas borbónicas hablando de estos borbones que habían llegado al poder en España en el siglo 18 una de las reformas fue expulsar digamos a la compañía de Jesús y darle mayor poder a los sacerdotes seculares no es inocente el poder que se le da a los sacerdotes seculares porque a los sacerdotes los elige el rey y entonces los sacerdotes son de alguna manera soldados entre comillas de la monarquía por eso hay una fidelidad tan grande también con lo monárquico y por eso hay una dicotomía en estos sacerdotes que empiezan a participar de estos procesos políticos a donde se paran con este Fernando el deseado y cuando el Fernando Napoleónico empieza a aparecer cómo se asocia esa fidelidad a la revolución y se trata de buscar otra figura y el tema del patronato también va a ser muy importante porque quién empieza a decidir ahora sobre la elección de esos sacerdotes y tienen que ver con cuestiones de poder y tienen que ver con cuestiones de hacer y de ejercicio de esa política porque no nos olvidemos que estamos en una sociedad en donde esas esferas de lo político lo social lo económico lo religioso no existen como tales no son esferas separadas es todo un mundo colonial y un mundo antiguo régimen donde todas esas esferas están y brincadas entre ellas lo público y lo privado casi no tienen diferencia de hecho la diferencia entre un delito o un pecado es casi reconocible muchos de los delitos son tomados como pecados y viceversa muchos pecados que pueden llegar a la órbita de lo íntimo son tomados como afrentas y entonces hay gente que por ejemplo va a presa en alguna circunstancia porque estaba jugando a las cartas en ese momento cuando tendría que haber estado en la misa y como el sacerdote los conoce a todos sabe que eso no estaba jugar a las cartas no es un delito en sí mismo pero faltarse a la misa sí y entonces ese tipo de cuestiones también marcan la presencia del proyecto monárquico dentro del Congreso de Tucumán no es un loco solamente Manuel Belgrano que viene y dice este es el momento de monarquizarlo todo hay un gran apoyo a ese sistema monárquico porque como lo marca Santiago también esta cuestión atlántica y las noticias que llegaban de afuera marcan los designios y el día a día también de estos procesos y la idea de la monarquía es muy fuerte en 1816 y también en 1816 hay que tener en cuenta que cuando empieza el Congreso no solo el sistema monárquico es muy importante sino como lo mencionó Facundo también la guerra si no entendemos la importancia que tiene el proceso de guerra en el territorio no podemos entender por ejemplo la construcción de nuestra provincia las luchas facciosas que se van generando y como las facciones y la violencia marcan de alguna manera toda la política de la década del 10 y la del 20 por ejemplo en Tucumán nos vayamos a ver a la familia Araos los Araos tienen una lógica de funcionamiento en el siglo XVIII a inicio del siglo XIX que se transforma completamente hacia 1819 1820 y que termina con el fatídico fusilamiento de Bernabé Araos firmado por su tío Pedro Miguel Araos que fue congresal de 1816 diputado de Tucumán que era sacerdote y que además años antes del fusilamiento de Bernabé escribía el diario el periódico El Tucumano Imparcial haciéndole publicidad a su tío Bernabé entonces vemos como que en realidad para nosotros como decía Facundo un poco los historiadores que vamos y venimos en el tiempo y tratamos de matizar dicho de esta manera suena como que traidor don Pedro Miguel malísimo lo que hizo pero en su cabeza y en su lógica de funcionamiento para nada está alejado de una acción verdaderamente comprensiva en ese momento y era lo que tenía que pasar los argumentos tienen que ver con estas cuestiones del derecho canónico de las que yo mencionaba anteriormente y la pena de muerte es muy utilizada en el periodo revolucionario haciendo mucha mención a esta necesidad de quitar la cizaña que entorpece el feliz crecimiento de una sociedad y siempre se hace esas comparaciones con pasajes bíblicos porque también tengamos en cuenta que estamos hablando de sociedades que son en su mayoría analfabetas un gran porcentaje en Tucumán sin ir más lejos el 90% de la población en este momento que estamos hablando era analfabeta y entonces tengamos en cuenta que la educación es poder y mucha de esa educación se ejerce a través del púlpito la ejercen los sacerdotes en las iglesias en esas iglesias en donde la gente va y escucha no solamente la palabra del Señor sino también qué es lo que tiene que decir el sacerdote que es la palabra autorizada entonces cuando Belgrano viene y en el Congreso dice que hay que monarquizarlo todo hay una gran cantidad de diputados que apoyan esa moción de hecho los dos diputados tucumanos Pedro Miguel Araos y José Ignacio Támez apoyan la monarquía están de acuerdo con eso y de alguna manera son los diputados porteños los que van a ir torciendo los cordobeses también un poco esta idea de la monarquía pero como decía Facundo el Congreso de Tucumán es más que el 9 de julio de hecho después de que declaran la independencia y se ponen muy contentos y brindan al otro día hay sesión de nuevo y vuelven a hablar enardecidamente y vuelven a tratar dos temas que eran importantes y fundamentales en ese momento que eran la economía y la guerra qué hacemos con todas las provincias sobre todo del norte que están ahogadas financieramente Facundo nombró Tucumán duplica la población a partir de 1812 cuando llega el ejército pero el ejército se queda acantonado hasta 1820 toda esa cantidad de años el ejército no produce gasta digamos vive acá y entonces eso también hace que haya una presión de las ciudades del norte hacia la capital donde está el poder central Buenos Aires pidiendo ese reconocimiento no nos olvidemos que es la misma el periodo donde Güemes está con sus infernales tratando de sostener la frontera norte porque ninguno de nosotros nos hemos metido con el Alto Perú que nosotros le decimos a Alto Perú pero para ellos es la audiencia de Charcas que tiene un resquemor con Buenos Aires histórico porque con las reformas borbónicas que mencioné anteriormente todos pensaban en el territorio americano que la capital de Senovo Virreinato era obviamente Potosí que donde estaban las minas de oro en donde estaba la audiencia de Charcas donde tenían una universidad donde estaba la sede del Obispado y de repente se le elige a Buenos Aires que había sido una ciudad absolutamente subsidiaria de la corona que no tenía ningún mérito digamos para ser esa capital y que además había surgido al calor de la piratería y del contrabando con todas aquellas potencias que no estaban autorizadas a comerciar en el territorio entonces los 30 años de existencia del Virreinato porque desde que lo crean en 1776 hasta la revolución de mayo de 1810 todo ese tiempo Buenos Aires necesita permanentemente posicionarse como palabra autorizada y como sede de ese poder central no es casualidad que cuando llegan las noticias de 1810 de la caída de la Junta Central todo lo que relató Santiago Buenos Aires rápidamente decida enviar las cartas a las ciudades de todo el Virreinato para que envíen sus diputados a la Junta de Buenos Aires y no que cada una de las ciudades le diga lo mismo que ha dicho Buenos Aires nosotros somos parte de la monarquía española por lo tanto hacemos nuestra propia junta que era un poco lo que había sucedido en España que se habían formado muchas juntas que finalmente son sofocadas por el ejército francés y terminan uniéndose en la Junta Central pero así como Buenos Aires tiene un discurso hacia el Atlántico también lo tiene hacia adentro y entonces las provincias después también exigen en el Congreso ese mote de capital y de hermana mayor que tenía Buenos Aires desde el 25 de mayo diciendo que si de verdad es la hermana mayor se haga cargo realmente de las necesidades que están teniendo las ciudades las sesiones del Congreso son muy álgidas es lo que contaba Facundo no voy a profundizar en muchas de esas sesiones pero muchas de las sesiones secretas se hacen justamente para que la barra que iba y los vecinos que estaban afuera agitando no se enteren de lo que se hablaba y que no saliera de esas cuatro paredes del salón a donde se hacían las sesiones que era lo que estaban tratando efectivamente la sesión del 6 de julio que nombró Facundo es donde Belgrano es secreta y viene y les dice es momento de declarar la independencia dejen de pavear están desde marzo discutiendo estos problemas son importantes pero es más importante que hoy declaremos nuestra independencia porque ya lo contó Sandy la situación de afuera que además Belgrano la maneja a la perfección marca los destinos de este proceso revolucionario que en 1810 había sido moderado que hacia el 13 se profundiza y si bien la asamblea que nombró o nombraron los chicos bueno Santiago nombró muy bien la asamblea del año 13 no logra declarar la independencia ni hacer la constitución avanza sobre los símbolos patrios sobre la acuñación de la moneda ya con un escudo que no era el español la posibilidad de hacer una marcha patriótica en su primer momento que era súper agresiva contra la corona y hablaba de los años de dominación colonial y demás que va a ser luego nuestro himno la escarapela la bandera que efectivamente la bandera se la termina confirmando en el Congreso de Tucumán eso también hace el Congreso de Tucumán confirma efectivamente la bandera con el sol en el medio y no es casualidad que Bernabé Araos mande pintar la casa blanca con las puertas y ventanas color azul de Prusia la casa no fue nunca amarilla ni de ventanas ni puertas verdes lamento comunicárselo a todos ustedes hay un autor un pintor que se llama Genaro Pérez en el territorio que como la casa estaba demolida con la foto antigua de Paganelli este primer fotógrafo que tuvo el territorio que sacó la foto antigua que es la que todos nosotros conocemos de la fachada de la casa que es la primera vez además que se retrata hacia el exterior y no en un estudio fotográfico y además sale Paganelli en la foto con esa foto decide hacer una pintura y él inventa la casa amarilla con puertas y ventanas verdes con las tejas rojas y a esa imagen al no existir efectivamente el edificio porque en ese momento era correo y tenía una fachada neoclástica que nada que ver con la fachada con las columnas torsas lo decide tomar las revistas infantiles Antiojito y Villiquen pero porque además es una época en la que se está empezando a poner o hacer hincapié en las festividades que decía Facu de los dos cumpleaños en el 25 de mayo y el 9 de julio porque es el momento en donde se da la ley de educación de educación laica gratuita y obligatoria la ley 1420 y que se va creando a partir de la escuela y de estos mitos fundacionales la argentinidad la argentina no nace el 9 de julio de 1816 ni siquiera con la autonomía provincial a partir del 20 ni siquiera con la constitución de 1853 porque Buenos Aires se separa de esa constitución podemos decir que a partir de 1880 cuando por la fuerza Buenos Aires es capital ahí podemos empezar a hablar de que se empieza a formar el Estado de Nación Argentina y a todo ese territorio hay que darle un formato y a toda la gente que vive en ese territorio hay que hacerla sentir Argentina ¿cómo hago yo para que el tucumano que tiene su patria en Tucumán y su tucumanidad y el salteño y el jujeño y el mendocino se sientan argentinos? y eso lo hace la escuela de muy buena manera a través de estas efemérides y de la celebración de estos cumpleaños y por eso el villiquen y el anteojito tienen un rol fundamental en la formación y tienen un rol fundamental en esta ritualización del 9 de julio y en esa idea mítica de esta nación preconcebida que ya el 25 de mayo el pueblo sale a querer saber de qué se trata en el Cabildo de Buenos Aires y que ya desde ese momento nos sentimos argentinos y que en una pequeña casita de una pequeña provincia se termina declarando esa independencia eso que parece tan romántico que todos nosotros hemos estudiado es lo que ha llevado a que nosotros hoy podamos estar profundizando sobre estos temas y dándole la complejidad que amerita y el reconocimiento quizá a estas personas que desde marzo de 1816 son los antecedentes del congreso que tenemos hoy los debates que se dan en diputados y en senadores cuando la gente grita y cuando la gente insulta y cuando se para un diputado y se va a otro lado lo mismo pasaba en Tucumán entonces está bueno pensar estos procesos complejizándolos un poco más con una mirada un poco más profunda si se quiere con no solo la localidad no solo Tucumán no solo el espacio del norte no solo el espacio rioplatense no solo el espacio americano sino el espacio allende del océano España somos las naciones que conforman la nación española se conforma con las naciones que están en la península y allende del océano incluso la constitución de Cádiz repite exactamente lo mismo que todos forman parte de la misma nación y entonces eso me parece que es muy importante porque nos ayuda a comprender mejor el proceso y para mí refuerza nuestra argentinidad lejos de quitarnos esta idea fantástica del proceso me parece que le da mucho más valor a que hoy estemos acá sabiendo que somos tan jóvenes que nuestra nación nació hace tan poquito tiempo y que la venimos remando tanto y me parece que esos procesos le dan un tinte creo yo mucho más lindo digamos a nuestro presente y a nuestro pasado bueno muchísimas gracias a Cecilia Facundo y Santiago por estas muy buenas exposiciones creo que fueron muy ilustrativas y muy claras en muchos aspectos tenemos diez minutos para preguntas imagino que habrá varias así que las personas que hagan les pido por favor que sean concretas cortas y al hueso por favor tengo un amigo que estudia en la historia en la Universidad Nacional del Litoral que siempre que llega el 9 de julio a modo irónico y a modo a modo verídico para él siempre dice que el 9 de julio para él Santa Fecino es una independencia marcada por el timing porteño y bueno él siempre saca el tema la cuestión de la liga de los pueblos libres que esas provincias ya habían declarado su independencia un año antes si no me equivoco entonces claramente él dice que tiene una imagen en la Universidad Nacional del Litoral puntualmente pero por la zona litoraleña tiene una imagen muy distinta el 9 de julio que lo que tenemos nosotros los tucumanos mi pregunta puntual y también haciendo referencia en que Argentina es un país joven tan joven que me puse a buscar solo como dato de color que por ejemplo Tierra del Fuego se ha provincializado recién en el 91 ¿cuánta gente acá habrá visto un suceso de tal característica? yo estudié con un mapa de la Argentina que no la tenía Tierra del Fuego y después me la pusieron en otro grado claro eso marca los joven que es Argentina y como el territorio va cambiando quería preguntar si la revolución vos la nombraste si la revolución de Haití tuvo alguna alguna consecuencia o tuvo alguna importancia para que después más adelante acá se dé nuestra revolución eso es muchas gracias ¿vamos a la primera? bueno ¿sí? bueno a ver es muy difícil amalgamar en esta nación que es realmente muy diferente tiene razón tu amigo claramente la Liga de los Pueblos Libres y esta idea que él dice que somos 24 naciones tiene mucho que ver con el proyecto confederal que planteaba la Liga de los Pueblos Libres el proyecto artillista en donde se inscriben de alguna manera las provincias del litoral las que hoy forman parte de las provincias del litoral tiene que ver con esa idea de que cada una de las provincias formaran una nación independiente y que con su libertad se unieran en un proyecto mayor algo similar a lo que pueden ser los Estados Unidos hoy esa idea de confederación es la que Buenos Aires de ninguna manera negocia y entonces ya en 1813 a los diputados que vienen del litoral no los dejan participar de la asamblea aduciendo problemas en la elección digamos de esos diputados pero tiene que ver mucho con este modelo de nación que se busca de Estado en realidad primero no sé si primero pero la búsqueda de un Estado que se pretende desde Buenos Aires si es cierto que esas provincias declaran esa independencia de la mano de Artigas pero que después esa liga de pueblos libres se termina disolviendo porque Montevideo va a ser su propia revolución diferente y su camino distinto declarando después una independencia en Uruguay que además es como una concesión de las potencias extranjeras digamos bastante espantosa bueno espantoso digamos para el nacionalismo la forma en la que está redactada digamos el acta de independencia no sé si hay una manera en la que el 9 de julio realmente represente desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego porque como vos lo has dicho la Patagonia no formaba parte de las 14 provincias históricas y entonces es muy difícil que la historia de las provincias de la Patagonia se relacione o tenga que ver con la historia de Jujuy por ejemplo de Tucumán o de Salta es muy difícil que esa idea incluso el 25 de mayo tampoco o sea las fechas fundacionales también tienen mucho que ver con las provincias históricas con esas provincias que formaban parte de ese virreinato y en donde se da el proceso revolucionario no sé si existe una forma de amalgamarla yo creo que forma parte de nuestra historia que hemos nacido siendo un montón de cosas diferentes que no éramos ni siquiera en 1816 esa nación conformada por las provincias que hoy nos conforman de hecho declaran esa independencia provincias que hoy forman parte de Bolivia y entonces no, a ver muy rápido yo creo que lo interesante de lo que dice tu amigo es que nos permite entender a la Argentina como resultado o sea quiero decir el punto es la pregunta de que hubiese pasado que a los historiadores a veces nos molesta en la calle pero nos sirve muchísimo nos sirve muchísimo puede implantar una cuestión esencial y que tiene que ver con la contingencia de las cosas es decir bueno lo que de nuevo la Argentina es el resultado de ese rompecabezas que a veces armaba a veces se desarmaba el problema que mencionas vos digamos llamemos el artismo inyecta una cuestión que es de muy larga data no me voy a poner a pensar cuán larga porque mucha gente te diría bueno hasta que más o menos la solución de 1880 que vos mencionaste la cerró hay gente que te diría ayer a la tarde digamos el vuelvo al punto inicial o sea creo que lo que dice tu amigo es tremendamente interesante y que sirve sirve absolutamente así que bienvenido ah Haití querés decir ¿puedes decir a Haití? ya le doy a Carlos bueno Haití muy cortito las dos preguntas muy buenas también te felicito también hay que saber preguntas Haití le daba pavor pavor a los patriotas digamos y es un antecedente de primera revolución interesante revolución negra tiene un monarca a nivel socioétnico negro muy interesante muy interesante hay muchos muy buenos trabajos y muy cortito antes de darle la palabra a Carlos ya te paso el micrófono sino si como hemos ido por varias temporalidades con mis colegas desde el siglo XVIII hasta la ritualización está interesante lo de tu amigo porque eso la Argentina también un proceso de nacionalización de masas por decirlo así también se refiere mucho a eso y claro no todas las provincias los países y sus héroes no coinciden no es la Argentina de hoy por eso están los diputados altoperuanos mencionó Ceci vos tenés no es que a cada país sudamericano le corresponden cuatro héroes tres heroínas y un territorio prefijado en la autoridad no es disperso incluso hay héroes compartidos Simón Bolívar es un héroe medio compartido es difícil a veces cortar hasta hace poco el chico en Uruguay se festejó el 25 de mayo o sea hay un proceso en realidad y vuelvo a la pista por eso lo de Santi también es muy interesante y los próceres van cambiando o sea que en realidad él está diciendo él está diciendo algo que es histórico que no tuvimos tanto tiempo de decir que es qué pueblo fue podríamos haber dicho qué pueblo fue y qué pueblo no fue pero alude a ese acontecimiento ¿no? así que están tan lindas las dos preguntas de Calitos quiero decir 30 segundos algo que me hicieron pensar me pareció muy buena la pregunta y yo tenía otra respuesta ¿es deseable que se amalgame? me parece que no o sea en el sentido en el sentido de que eso demuestra que la memoria histórica está en constante cambio y disputa digamos y al mismo tiempo que fueguinos que no estaban cuando fue el 1810 estén pensando o se crean parte de esa nación que se creó en 1880 que se empezó en 1816 demuestra que incluso la 2022 la nación es un proceso aún en construcción o sea que no se perdón cortito esos mismos fueguinos esas mismas personas son las que visitan la casa y se sienten parte de y se emocionan y dejan después en el libro diciendo qué hermosa la historia la construcción de nuestra nación y etcétera porque se sienten parte aunque no estuvieran representados porque es el día que nació digamos la independencia gracias gracias